Lindo capullo de alegria, si tu supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi, tu bien lo sabes capullo de alegria, lindo capullo de alegria, Si tu supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi, Tu bien lo sabes capullo de alegria, no hay en el mundo para mi, otro capullo de alegria, Que yo le brinde mi pasión, y que le de mi corazón, tu solo eres la mujer, a quien he dado mi querer, Y te brinde lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alegria, dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor, Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi, tu bien lo sabes capullito de alegria, Tú bien lo sabes capullito de alegria, tú bien lo sabes capullito de alegria,